Hola, muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un vídeo más aquí al canal de los hermanos consola Hoy os traemos FIFA, pero no os vamos a traer un partido, vale Vamos a traer un poco como va, voy a enseñaros mi ultimate team Vamos a entrar, que siempre tarda un poquito a cargar, acabo de encender la consola Y bueno, el propósito de este vídeo, vale chicos, será compartir con todos vosotros mi ultimate team Y pediros consejos, ya que soy nuevo en este tipo de modalidad de juego Y yo sé que hay mucha gente que es bastante buena y me gustaría que me dijera Y como mejorar mi ultimate team, que jugadores poner, jugadores baratos, que es mejor, comprar sobres, pujar en el mercado Todo ese tipo, vale, voy a enseñar mi plantilla Y si queréis compartir vuestro ultimate team con todos los suscriptores Solo tenéis que enviar un twitter con la foto, vale, al twitter de los hermanos consola Estará en la descripción, en el twitter, seguidnos y enviarnos una foto Bueno, aquí estáis viendo mi ultimate team, la verdad, le he echado unas cuantas orillas Pero veo que no tengo un buen ultimate team, vale, me gustaría mejorarlo Como veis, tengo una compenetración de 51, cosa muy poca Bueno, esperad que aquí hice yo unos cambios Donde tengo aquí a... a Monreal, vale Este es mi... este, vale, este es, por así decirlo, mi ultimate team titular Como veis, vamos a empezar por la portería, tengo a Diego Alves, porteraco, portero del Valencia La defensa tengo a Miranda y a Colochini, dos defensas centrales bastante buenos Y los laterales están compados por la Liga Española, vale, Monreal del Málaga y Juanfran del Atlético de Madrid Medio centro defensivo tengo a De Jong, tengo a la banda izquierda... a... a... a Chato Este Que ahora no me acuerdo como se llama... a... a... a Simao, Simao Tengo de MCO, tengo a Lucas Moura, me salió en un sobre Banda derecha a Febuli del Valencia Delantero centros está... a Soldado y Higuaín Bueno chicos, también tengo aquí la reserva, pues tengo a... a Adrián, también del delantero centro A Curani, otro delantero centro, al portero de Arrade de la asociación francesa Isco del Málaga, también de MCO También tengo por aquí a Jeb, a Morrison, al Rubén Castro Que ahí el marco con el... con el este Y vamos a ver ahora también los que tengo aquí en el club Vale chicos, esto es enseñar un poquito y voy a explicarles cómo va más o menos Bueno aquí como veis, el sobre del todo los lunes me salió a Vidal y Tiago Dos del Barça No puede haber sido dos del Madrid Bueno, pues eso, chicos Me gustaría que me dijerais en los comentarios Me los voy a leer todos Cómo mejorar mi Ultimate Team, porque sé que hay bastante gente buena Como veis, mi Ultimate Team no es nada del otro mundo Y para quien no sepa qué es el Ultimate Team, chicos Como veis, son cartas, ¿vale? Tú vas acumulando tus cartas y te vas haciendo tu plantilla Y luego, con estas cartas, te puedes venir aquí a la zona de jugar, ¿vale? Y puedes jugar un jugador sin online Y torneo online y temporada online, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en tercera división, tres puntos Empieza temporada seis, creo Y la verdad es un juego que te pica bastante Porque, como veis, podéis venir a la tienda Y no solo podéis comprar sobres, ¿vale? Esto es como si vais al kiosco y estáis comprando los sobres de la liga Como veis, si podéis comprar, por ejemplo, aquí podéis comprar sobres de oro Y dentro del sobre, pues en el contenido, dos artículos La mayoría de oro y tres únicos En esos tres únicos te pueden salir tres de oro Por ejemplo, aquí te pueden salir los jugadores buenos O sea, ahí pensé Man, Ronaldo, Messi Aunque eso no sale nunca, nunca, nunca A mí todavía no me ha salido nada bueno Lo mejor que me ha salido ha sido Lucas Moura Aquí tenemos sobres especiales, como veis Entonces, chicos, eso me gustaría Si tenéis Ultimate Team y queréis compartirlo, compartidlo por Twitter Lo retuitearemos Poner en los comentarios cómo mejorar el Ultimate Team Y si queréis jugar contra mi Ultimate Team Ya sabéis dónde estoy En Xbox Y pues eso, aquí también tenemos, aparte de comprar sobres Pues tenemos un poco Como venido a la subasta, ¿vale? Donde la gente pone sus sobres a subastar Como veis, aquí hay de todo Si ahorramos, como veis, vale 98.000 Vale, una pasada, yo tengo 3.900 El dinero cuesta muchísimo Tenemos a Muller Ah, baratito Muller Uff, 2.900 Mmm Me lo pensaré, me lo pensaré Y pues eso, chicos Dejad en los comentarios cómo mejorar mi Ultimate Team Eh, qué me recomendáis Y nos vemos en más episodios En el canal de los hermanos consolas Con más FIFA 13 Hasta la próxima